Tengo el reloj detenido, mezcladas las etiquetas, muy pocas que harán las metas, corriendo esta baratón, una deuda más difícil, una radio que anda aquí, una tía gorita y un cuadrito de pedón. Tengo muy poca paciencia, un paquete de pastillas, un montón de pesadillas, el ichimiel, el quibonión, el libro de maricón, doy el placar de ser delgado, hay un sueño postergado y ninguna religión. Tengo bronca y tengo fuerza para reclamar justicia, porque unos como la malicia probará otra ilusión. Tengo una angustia del pecho, porque se mueren las pifas, y tengo un pañado verde, tatuado en el corazón. Tengo montañas de libros para leer algún día, muy bajas expectativas, muy alto el colesterol, los miedos de la verdura, envuelto para regalos. Tengo un pariente de ganos y un paquete en el balcón. Tengo lleno de bolsillos, de papelitos con versos, y pensamientos dispersos que no consigo enganar. Todo un show en la ladera, de dudoso pensimiento. Tengo un buen presentimiento, y pocas ganas de esperar. Tengo bronca y tengo fuerza para reclamar justicia, porque unos como la malicia probará otra ilusión. Tengo una angustia del pecho, porque se mueren las pifas, y tengo un buen pañado verde, tatuado en el corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ángel Herrera! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!